¡Es chula, es chula! No lo ha dicho ella, pero está en un par de proyectos muy chulos, ¿eh? Sí, no, ahora no os va a contar. No se pueden contar, no se pueden contar. Sí, estoy en un hospital, que es un proyecto muy chulo, también. Las mascarillas por eso. ¿Estás en un hospital? Claro, es que también soy enfermera, estoy currando de enfermera. ¡Ay, qué bueno! Sí, desde el principio, se lo he dicho al Choyín antes, y sigo. Que mucha gente piensa que no sigo, y sigo. Me parece acojonante. No es que sea una loca enferma del virus con la mascarilla. No, no, pero cuando pasó todo esto, tú eres enfermera, estudiaste y dijiste, voy a ir a echar la mano. Y estuviste desde el inicio de todo el lío, ¿no? Sí, 26 de febrero, tío. Y porque no habías trabajado antes de enfermera, ¿no? 26 de marzo, perdón. No, 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 yo no había trabajado. Así de primeras te metiste en eso porque viste que se necesitaba. Es que más que necesitas. ¡Qué guay! Es la cual invitada que habéis tenido aquí nunca, y que tendréis. Es verdad que habíamos oído casos así, y es guay tener unos casos así cercanos. Habíamos oído casos de gente que de repente somos recién licenciados o no hemos trabajado y tal, o gente que se había retirado porque se dedica a otra profesión y ha vuelto, pero nunca lo había oído así en primera edad. Yo casi, que yo terminé la carrera en el año 2012. No había trabajado nunca como enfermera. Y claro, pasa esto y digo, ¿qué hago? ¡Qué maravilla! Porque actriz, el grupo, la música y tal, digo, ¿me quedo en mi casa? No sé, me sentía muy mal y eché currículum y me llamaron al día siguiente. Y desde entonces estoy currando como enfermera también, compaginándolo con los proyectos y tal. Y sigues, que todavía tiene más valor, que no fue solo el ayudar ese momento que se apretó todo. Y para que veas que ella decidió hacer eso y tú estabas viendo Juego de Tronos. Pero te voy a decir una cosa. Seguín, la ha dado ahí. Me parece tan espectacular. Me parece tan espectacular esa iniciativa que ha tenido y tal, que si lo llegas a ver en el momento hubiera visto La Casa de Papel. Pues sentirías que luchas con el Juego de Tronos. Hoy he visto La Casa de Papel. Pues el pijama era rojo, cállate, que ruedas que ríos. ¿En serio? Sí. No jodas.